Música Alrededor de 50 instructores de telebachillerato se manifestaron frente al Palacio Legislativo en Morelia en rechazo a la modificación del mapa curricular del subsistema. Los inconformes exigieron se reintegre el área propedéutica de físico-matemáticas eliminada sin fundamento y de forma unilateral, según dijeron. Claudio Ruiz Barriga, dirigente sindical de telebachillerato, dijo que la Secretaría de Educación Estatal y la Dirección General de Telebachillerato se niegan a reintegrar las materias excluidas. Ayer se tuvo una reunión con la Dirección General de Telebachillerato, lo cual no se llegó a un acuerdo para que no se modificara el mapa curricular. Dijo que la modificación perjudica a los alumnos, ocurre a mitad del semestre en curso e impedirá el acceso a las ingenierías. El mapa curricular que ellos presentan, las materias que ellos presentan son sin fundamentos normativos. Durante la toma de la Avenida Madero afuera del Congreso del Estado, el dirigente dijo que impedirán el retiro de materias del mapa curricular. Si la postura de la Dirección General y la Secretaría de Educación siguen la misma negatividad, las manifestaciones se ampliarán. Dijo que los instructores cuentan con el apoyo de las comunidades que albergan centros del subsistema. Hay comunidades que ya nos han manifestado todo el apoyo y manifiestan que qué es lo que tienen que hacer para venir a exigir su derecho a la educación. El lunes, 40 instructores bloquearon el acceso a la Dirección General del Telebachillerato, que sigue en paro. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV.